mira mamá, ay 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 híjole, al rato para que andes dormido con don Ramón ahí por un lado, como crees no, esa no, esa cosa no, está malo, no puede ¿gustas amigo? a ver, le agarro uno ay te asustes, nos tiraron un balazo creo si, si nos tiraron, y por qué no accionaste tú tú dices que todo lo de salud que te ha pasado malo es porque te embrujaron si, estoy malo por ese lado un saludo, un saludo para todos mándeles un beso gracias mándeles un beso gracias hijo por la gorra un beso eso ay 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 señores, que tal, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy, pues, reflexionando un poquito reflexionando un poco sobre la vida sobre el amor, sobre la amistad hay sucesos en la vida que uno dice tendré yo buena suerte o tendré mala suerte y hoy es uno de esos días ¿por qué? porque últimamente he descuidado mucho mi salud bucal a raíz de ciertos sucesos que me pasan al comer frijoles ustedes dirán ¿cómo se te va a poner algo mal de los dientes con los frijoles? pues bueno señores yo tengo una mala suerte para que siempre me salgan piedritas en los frijoles y para la gente que ha comido frijoles y le ha pasado lo mismo no saben, el dolor, la angustia y ya el miedo de querer comer frijoles porque dices, no manches o sea, tanto que me gustan y es que me pasan ese tipo de cosas te hace reflexionar si tienes buena suerte o mala suerte pero creo que yo en esa parte creo que sí tengo mala suerte pero el día de hoy señores también creo que tengo buena suerte ¿por qué? porque tengo días inclusive ya lo vieron en un video con Iván fuimos a buscar pinzanes no encontramos y resulta que me marca a alguien un individuo una sabandina un amigo mi amigo Luis el paletero me marcó para decirme que me tiene una sorpresa que es relacionada con los pinzanes al último no me va a decir ¿sabes qué? ahí tienes un bote ahí tienes una red ve ahí córtalos tú no sé pero bueno vamos para allá porque me dijo ¿sabes qué? déjate que ver la greña y yo creo que hay que ver dinero también entonces este vamos a dar una vuelta ustedes saben que ver a Luis en ese matrimonio tan hermoso tan híjole hasta se antoja casarse ¿no? en una de esas bodas comunales que hacen este aquí en México el 14 de febrero híjole qué ganas se antoja se antoja así que vamos amigos acompáñenme en este nuevo video chequenle señores andamos acá ahorita por la colonia nueva me parece me parece porque yo ya no reconozco esta parte entonces si tú eres de aquí de Apatzingán por favor coméntame tu tu número de tarjeta con los tres dígitos de atrás y algo nuevo te va a pasar va a llegar un milagro chequen nada más este estas colonias están bonitas y a la vez no porque ya pasó ya se fue diría Lolita Ayala son de esas colonias que luego tienen su carencia de de servicios como por ejemplo aquí yo siento que en la noche si nos meten un susto ¿eh? oh 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 ¿por qué? ¿por qué a mí? ah mira esa tradición de colgar los tines ya casi no se hace Andy Cadón y colgaron unos Jordan bueno señores vamos a ver por aquí dijo el paletero que iba a estar si se fijan pues la vegetación pues no es no es acá la que ustedes digan uff mira nomás que verdes son si se me si me he hecho una sombra pero si hay para personas donde donde la la sombra así polarifera un poquito como por ejemplo estas casas yo siento que ya ay mira y se renta ahí ¿qué mi gente? para si quieren este venir si hay alguien a rentar para acá les preguntamos pues supuestamente aquí era el punto de encuentro señores chequen nada más este es un árbol de pinzanes bastante grande miren nada más oh y aquí se ven unos miren a ver si alcanzan a enfocar aquí se ven unos tan verdesones ah estos se miran buenos oh si tiene si tiene bastantes en algunos lugares ustedes los conocen como guamúchil creo que en culiacana ya para el lado de sinaloa y de este lado pues vamos a ver si encontramos algo ¿encontraste o no encontraste mi buen? si mi viejo ahora hasta de vendedor de pinzanes si vamos a cuidarle de todo a ver ya la vaciaste todo o que estaba aquí en unas camionetas pero eso no lo quise cortar tú lo hubieras cortado no lo hubieras dicho oiga me da chance de subirme al techo de la camioneta si hay gente que si da chance yo te doy chance que te subas al techo no lo vayas a asumir por es el único paro que te pido a ver saca uno para ver como están miren señores aquí traigo hasta ando ando pisteando ando pisteando coca cola coca cola ah ya fuiste por los por los cigarrillos ya los probaste los pinzanes de aquí tan bueno si ya habías venido aquí mira papá mira papá ay ya ya híjole al rato porque andes dormido con con don Ramón ahí por un lado como crees no esa no esa cosa no está malo no puede no no está malo no puede no puede está malito está malito así nació malito no siempre es puro cotorrea señores ah mira qué bonita sombra de este árbol y ahora y ahora se me hace claro es que andes solo tú nunca andas solo para que veas porque mi esposa está limpiendo el cuarto para el rato no para una película juntos pues y estar con sus hijos no porque ibas a llegar tú pues ahí joder porque ibas a ir a la casa si señores si señores yo le dije a Luis que íbamos a a cenar pero me surgió un compromiso al ratito ya tú sabes un compromiso voy a ver una película si ya sé voy a ver una película con una cola de 3 litros ¿verdad? de 3 litros ay papá ¿cómo creen? yo tengo una semana que no tomo coca ¿y eso? porque no traemos ¿y no te gusta chambear o qué? sí pero ahorita no de las aguas de coco no estoy señor me toca aguantarme a las tortadas ahí apenas fui a Antie ¿y hoy no fuiste? yo no fui hasta que me marquen pues por llamar bueno señores pues si alguien sabe de una chambita para el paletero ahí está ustedes van a decir ¿por qué no le hago? pues yo de qué le voy a dar chamba ¿de qué te doy chamba paletero? no pues no sé ahorita no tienes nada ahorita no tengo ahorita no tengo nada de dinero señores este lamentablemente todo me lo he estado gastando en la casa y no he hecho muy bien mis movimientos la neta me he quedado sin sin dinero vamos a ver si a fin de mes vuelve el paletero a trabajar ahí a la a la casa para que siga ahí chambiando ojalá porque nosotros pues no tenemos un negocio ¿sabes qué? vamos a hacer una vamos a hacer una vamos a hacer una promesa de hermanas de amigas a ver de qué vamos a vamos a buscarnos un hombre que nos mantenga no ¿qué te pasa de que ponemos un negocio tú y yo? a ver nomás decir de qué si yo brinco tú sabes que yo hay que entregarle hay que entregarle lo prohibido no hay que entregarle lo prohibido papá tú ya estuviste en lo prohibido sí pero no ¿ya no quieres volver a lo prohibido? no ya no está difícil hay que volver paletero no está difícil la neta hay que volver irán por tus hijos vale dineral eso lo voy a hacer por mi hijo dineral vale y si caes a la escuelita sirve que te dan tu certificado te la ha faltado gracias gracias bueno señores pues aquí andamos disfrutándonos te estoy cortando y pensando si te pones acá chalo ¿te pones brava? no hay unos que están asiditos ay cabrón está bien amargo es lo peor que no ha venido a echarle azúcar échale más azúcar por favor papi ay 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 qué bonito aquí bueno pues ahorita vamos a mira te iba a decir algo ¿qué te parece si este año nos hacemos el propósito de poner un negocio ya para que tengas un trabajo fijo vamos a ver cómo le hacemos paletero pero un negocio para que tú seas más que el trabajador tú seas el encargado viejo ya estoy hasta la chingada de ser pobre ya yo también ya estuvo bueno así lo hizo Dios así lo hizo Dios pero mira si Dios te hizo pobre no quiere decir que te quieras cagar así hay que echarle ganas viejo vamos a echarle ganas para señores este año el paletero y yo y también lentes todos que todos se alivianen vamos a tratar de poner un negocio para que todos se alivianen pero ahora si te vas a levantar temprano me levanto a las 6 y media de la mañana ah bueno más te vale bueno señores vamos a seguir aquí cortando y vamos a ir a echar una vuelta al terreno porque no hemos ido como en una semana y quién sabe si los paletos todavía estén este secos ah secos o para ver más hay que pasar por mi aguardo para ver si quiere ir pues bueno ya pues tiene rato que no sale hay que sacarlo al sol vamos ¿lo llevamos o no? si quiere no a mí no me pesa nada no quieres que vaya o no quieres que vaya no tienes líos de ahí de faldas con él no bueno más te vale porque tú sabes que para que le pidas a mi esposa que voyamos ahí al terreno que va a pensar mal ella piensa mal pero que va a pensar mal vamos a ir a regar los árboles nomás más bien no conviene que no vayamos pues tú quédate güey yo le voy a ir le tengo que ir joder oye ¿cómo no te va a dejar ir tu esposa conmigo nomás a que vayamos a regar los árboles? no me deja no seas mentiroso no te deja la verdad no me deja ¿por qué? ¿por qué es tan celosa? a ver ¿qué hiciste? ya me llame a mí ya cuéntame a ver ¿qué hiciste? ¿hiciste algo tú? ay ¿por qué? ¿por qué es tan celosa? no puedes ser tan celosa de la nada nada señores si ustedes este saben por qué Luis este su esposa es muy celosa irá nomás apenas le iba a tomar güey mero no chingaderas puras virutas bueno señores ustedes le seguimos documentando tan a gusto que le estaba chingando estaba bien fría vale ay Luis bueno pero no señores ánimo ahorita ahorita vamos a ver al abuelo si ahora si ya lo sacamos aunque sea piquetes de fundillo pero lo sacamos miren señores pues aquí andamos en la adoración olazadísimo de los pinzanes oye yo no me sabía este truquillo de aventarles agua agua con sal ah mira pues ahí está haciendo la función de de vaporcito oye ¿qué? ¿por qué? ¿por qué estás presumiendo? ajá te lo dio Lupe si se llama Lupe la persona que me lo dio si o sea tu esposa pues no una prima un pariente mío ¿cómo una prima te va a regalar un peluche? ella la conoce ¿quién es? ¿a ti tus primas te regalan peluches? a ver no lo iban a tirar la basura este pero le dije a mi abuela que se me lo regalara y me dijo llévatelo ay mira qué tierno qué chido qué chido que tienen tus peluches o te gustan mucho los peluches a mí no a Lupe ese yo se lo regalé también a ese también se lo regalaste es un unicornio ajá con los cinco de dulces esos dos ya caminaron yo creo desde el primer día ay miren señores pues ahorita nos vamos a echar una botanita aquí con con pinzanes que sean recién cortaditos eso señor todo todo gracias a ti yo creo que debe tener un pato embarazado por ahí yo pienso que sí sí pura cajeta va a traer ¿verdad? ¿no puedo decir el nombre? no no dejas el nombre hombre no ¿cómo vas a decir el nombre güey? no Léete se va a enojar no no puede ser Léete ¿quién crees que sea? puede ser otra persona ¿quién será? uno que vive aquí en la colonia ¿quién será güey? mi viejito ah tu padrino tu compadre no tu padrino déjame a mi abuelo en paz con mi abuelo no te metas ese cabrón qué bonito hablo de ustedes sí hablo muy bonito que lo aman y todo sí te mandaron saludar no te digo de dónde porque luego te regañan ¿de dónde? que de la frontera ah chilanga la chilango mira pues Lupe le gusta le gusta atentar al diablo ¿verdad? sí no sé si sabe oiga usted sí sabe no sé ¿quién es? no te voy a decir porque no mira te quiero ver con bien te quiero ver que llegues a navidad ¿otra vez? te quiero ver que llegues a navidad no quiero que te pase nada nada malo no quiero que te hagan la de el cuello buche el cuello buche mejor así irán llévatela tranquila mira me voy a dónde voy a ver unos peliculitos ya vi todas estas a ver enséñame cuál tienes ah tienes todas las ¿cuál? la de eso y compré esta ¿esa cuál es? esta es la niñera y este es el niño peligroso ok tengo la de Martina ya este me hace reír este caluxo ¿cómo te hace reír verdad? sí y tengo la de Rápido Folloso la 1 la 2 la 3 4 5 6 7 la 8 gasturroña ¿para qué 30 películas? tengo estas de románticas eres muy romántico ¿tú verdad? no yo no mi esposa ok yo tengo estas no sé ¿cómo son? tengo la de cantiflas tengo de los huevitos ah oye ¿te gustan mucho los huevos ¿verdad? tengo la otra de cantiflas oye ¿te gustan mucho las de cantiflas ¿verdad? tengo esta de bochitos de 53 tengo la india maría tengo la de oso oye mira suponiendo que por ejemplo yo que me voy a ay cabrón ¿qué tienes aquí? ¿tienes como un pozo? uy se siente bien raro oye te iba a decir algo ay mala cosa este oye te iba a decir suponiendo que yo me voy a ver el fin de semana con una muchacha que le digo oye mija ven te vamos a ver unas películas que tú me prestabas una de estas películas ¿cuál me recomiendas que tú digas con esta? esta para que la vean los dos a ver ¿cuál me recomiendas? miña tiene un peliculán ¿eh Lupe? esta ah las románticas ah viejo y cuál es a ver mira prezame esta unta 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 un de las esta ¿cuál es tu favorita de Chuet? la primera la primera es la primera chida muy bien señores pues aquí andamos este en la intimidad del paletero ahorita sigan viendo ahorita vamos a comernos unos pinzanes asados y no se llaman pinzanes ¿cómo se llaman? se llaman corrientes que loco estar vale ah señores miren nada más si ustedes nunca lo han probado así no saben de lo que se pierden o si saben mucha gente no sabe que se comen los pinzanes hazmelo no viejo está caliente no sabe mucha gente por cierto cuando lo estábamos asando despiden un olor así como cuando haces este chile guajillo hijo de su madre está potente no como el chile puya el chile el chile en cajones no? ese es mejor oye te iba a decir algo este yo siento que eso del asado les quita lo que pasa que esta fruta señores o legumbre no se como le pueden tubérculo no se la verdad como se le pueda clasificar este a la hora que ya te hace digestión te viendas unos buenos pedernales macizo perdón a dios no si te tienes que pedir perdón a dios pero vamos a vamos a darle señores a ver pero se come quinta milla eh está bueno eh gustas amigo gustas amigo ya ver amigo gustas amigo bien amigo ya ver ay 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 que chulada que manjar señores como te sientes te sientes bien o te sientes mal bien como te sientes para que me acompañes al terreno hoy como dicen por ahí la que buena 94.3 cadena raza chale que mano tan fea tengo tengo mano de gorila está bien caliente espérame me quemé está bien bueno bien bueno muchas gracias a la chef Lupe que se rifó con los pinzanes agrefaron a estos señores muchas gracias aquí es donde me gusta venir señores aquí con con mi raza con mi gente señores para que se te quente el antoco de pinzanes mira pues por qué hiciste eso amigo no amigo traigo el rifle cargado no quiero por favor que se me vaya a salir un tiro por favor luego al rato voy a dar con una pata toda chungue 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 pues miren pues ya anda también en la bala ahí este ya está bromeando y todo pues vamos a ver si vamos a echar una vueltita ahí el terreno chungue le estoy platicando aquí a Lupe señores que el paletero antes cuando salíamos a cenar era de comerse nomás dos taquitos un taquito tres nomás tres tacos no es cierto no seas mentiroso Luis porque eres mentiroso vale le vamos un día a un buffet donde puedes comer todo lo que quisieras y nomás se comió como dos o tres salchichillas y ya así pero no comías nada 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 y ahorita Lupe que tal nada sí a ver se come una cinco que hasta diez o seis de las de masa el otro de las doraditas de las doraditas si al indique de este tamaño se come una tres híjole cuatro seis o cuatro te cambiaron paletero a ver muéstranos tu físico a ver cómo y ahora resulta que el paletero está embarazado ¿y este no sabes de quién es? no, sí sé de quién es ¿de quién es? no es cierto realmente ¿sí? ahhh ¿por eso va a ser niño? sí, va a ser niño sí, va al paletero me da gusto que ya ahora sí ya en unos años más lo van a ver todavía un poquito más pesado al vato el gordo trae el mando ¿cómo ves la obra de tu trabajo, Luis? bien bien, señores o sea, el treno ahí la lleva ahí la lleva el treno vénganse de este lado el 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 también también ahí va ahí va hay chingón aquí es una son huisaches ¿no? son huisaches abuelo son unas espinotas así, mira, largas sí ellas que se te meten en el huarache dímelo a mí pregúntamelo cuando yo estaba chavalo uff uff ahí te la pasabas entre las espinas sí me la pasabas sacándome espinas con espinas con una espina de esas mismas me sacaba las espinas que me enterraban las patas en los salones puras perras pero bueno señores, pues bueno andamos aquí en el terreno el próximo paso en el proyecto que tenemos aquí con muchachos es escarbar llegar al firma escarbar así un cuadrito y este poner unos postes de madera y poner un tejabancito para así poder venirnos aquí un sábado un domingo un lunes un martes un miércoles no sé pero un día por ejemplo así podemos hacer hasta un pisito tenemos este el disco de Iván que orgullosamente nos lo prestó mientras no va a estar este pero vamos a venir aquí a hacer ya sea una carnita o lo que sale y mientras seguimos pegando talacha para para poner más árboles que les parece si plantamos un mango que les parece si plantamos que más quieres que plantemos un limón porque no que más quieres que plantemos un mandarino un mandarino que más plantamos un pinzán hay que plantar árboles vamos a plantar árboles porque va a estar aquí lleno de árboles señores pues este es el que mejor que más estos dos que crezcan pero aquí ponemos una maquita nos tiraron un balazo creo si si nos tiraron y por qué no accionaste tú pues traigo yo a ti balas no te pasa nada échale échale otras dos cubetas por favor o te ayudo te ayudo dile al abuelo que te ayude oh el abuelo el abuelo la carga difícil para trabajar señores cabrón me da gusto que ya decidió salir a que le pegue el sol que ya ande más a gusto que ande más tranquilo cualquier chico rato ¿verdad? sí quitamos todo lo que sea de la maleta mira ya anda ya anda chambeando ya oh que trabajador abuelo oh oh quitamos la maleta y ya mirenlo nada más es un hombre trabajador oh bebé me encanta como lo haces checa nada más esa estaca clava esa estaca a ver ¿sí puedes o no? eso ya bueno ahora están de fuerza ya no están de fuerza no va a hacer siento que aquí lo tomas de desmayar ¿y para qué? aquí no aquí queda en corto el hospital señores ahí atrás ya no ya no bueno señores miren nada más ahí vamos por el lava con Luis bueno pues vamos a seguir echándole ganas aquí el terranito por lo menos que señores no nos olviden aquí andamos echándole ganas entonces voy a hacer unas preguntas a Luis señores miren nada mejor que pasar una tarde pesca con un hielito no sé cómo lo conozcan en otros lugares donde ustedes vivan pero aquí nosotros le decimos a esto hielito ¿a qué sabe? de leche y el paletero acá se pidió uno de mazapán está bien bueno la neta de mazapán ok y acá el abuelo también acá como su padre se pidió uno de leche de lechita ok entonces primero antes de terminar este video quiero hablar con ustedes la primera contigo yo no sé señores y señoritas y señoras que nos están viendo en la audiencia este si me sacó de onda que que tenías que pedirle permiso a tu mujer para salir este yo no digo que si eso si está bien o está mal o sea cada quien en verdad pero yo creo que hay mujeres ahorita que están viendo el video que dicen yo quisiera un hombre como Luis que me pida permiso yo pues yo como yo dije a mí me toca pedir permiso ¿por qué? porque yo ya estoy contado no estoy contado ya estoy casado y ella como a ver si me pide permiso pues me toca pedirle permiso yo también a ella así estamos ya por ejemplo ella ¿para qué te pide permiso? para ir a un lado para ir allá con su hermana por la L y por ejemplo nosotros ahorita que fuimos a ver mujeres tuviste que pedir permiso sí mínimo esa tiendita saludos a los de aquí de esta tienda este abuelo y otra cosa que yo quiero hablar contigo tú dices que lo de todo lo de salud que te ha pasado malo es porque te embrujaron sí estoy malo por ese lado será cierto eso o será yo creo que sí ¿por qué? ¿y qué es lo que pasa? que en lugar de ¿qué es lo que pasa? de darle la mano y si le agarras la la otra mano tratan de hacerle un mal a uno por cualquier motivo abuelo pero yo no creo que eso sea cierto que te hayan hecho brujería o sea en primera ¿tú cómo sabes que te hicieron brujería? porque ya me dijeron o sea tú nomás porque escuchaste a otra persona que te dijo que te hicieron brujería esa persona sabe se dedica a hacer hacer cosas de brujería sí pero en buen en buen a brujería buena buena porque obviamente hay brujería buena y brujería mala pero no tenía yo lo no me quedé yo en ese lugar por el último motivo de venirme a ver a mi familia claro bueno señores amigos y amigas si ustedes creen que el abuelo está embrujado déjalo en la caja de comentarios yo la verdad no creo que esté embrujado yo creo que nada más tiene la depre le hace falta salir más le hace falta divertirse más conocer a una chica y pues mira quiero que enfoques acá de este lado por favor Luis qué tal mister cómo está usted enfermo usted es el mero el mero socorro el mero socorro no me da mi foto porque voy a salir si no no grábalo grábalo quiero que veas esa hermosura es una chulada de mujer de hombre no don socorrito mi amigo mi estimado desde la mera presa del rosario verdad no yo soy de tingambato ábrele amigo bueno qué creación de siempre ya viene margaria ahora ¿a poco? mira ¿qué le hiciste eso o qué? pues no sé qué le darían a ustedes pues ya no pueden caminar solo ustedes pues entre viejitos se entienden pues sí pues yo soy muy desentendido hay que enderezar porque nada más díselo pues sí hay que ponerle un orjóncito ay 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 dijo Luis algo una vez Luis es muy sabio usted sabe dice que ni el caballo ni la mujer se presta bueno más nada nada vamos a echarle pues vamos a echarle un saludo un saludo para todos mándeles un beso un beso eso ay ay ay